Buenas tardes, mi nombre es Zabik Alberto Balancán Pérez y pues bueno, soy el guardián de este Temazcali, el Temazcali se llama Temazcal Balancán, y pues bueno, es un Temazcal, es un baño muy profundo, un baño ceremonial, un baño sagrado, un baño en el cual trabajamos los cuatro elementos, el fuego que es nuestro espíritu, nuestro pensamiento, el agua que es nuestra sangre, nuestras emociones, el aire que es nuestra respiración, que son nuestras ideas, y la tierra que son nuestros huesos, son nuestros minerales, entonces cuando uno entra al Temazcal, uno empieza a desintoxicarse, uno empieza a liberarse de dolores, principalmente físicos, después emocionales, mentales, hasta llegar a un proceso de purificación, y uno entra en contacto con esa esencia de paz, de amor, de luz, de sabiduría, empieza a recordar uno realmente su verdadera naturaleza, más allá de la profesión, más allá de lo que nos dedicamos, más allá del lugar donde vivimos, uno se conecta de nuevo con el vientre de la madre tierra y con el corazón del universo, entonces los Temazcali los hacemos normalmente en lunas nuevas, lunas llenas, cuando los abrimos al público en general, ¿por qué? porque gracias a la luna se mueven las aguas en el planeta, entonces si en el planeta se mueve el agua gracias a la luna, en nuestro cuerpo también, entonces cuando son los ciclos lunares es más fácil trabajar con nuestra misma naturaleza. Estamos en Huitzilac, Morelos, en la Colonia Huerta de San Pedro, en calle Gilguero número 17, antes de llegar al pueblo de Huitzilac, uno entra al fraccionamiento, y pues bueno, aquí ya somos un poco conocidos, entonces ya si ustedes llegan, preguntan dónde está el Temazcal de Zabik y pues ya los mandan, los mandarían para acá. Nuestro teléfono es el 739-393-1276 y un número celular es el 777-179-0678. Pues ojalá y se animen a sentirse mejor, ya que la curación viene desde adentro, la paz, el amor, toda la felicidad viene desde el interior.